¡Ollanta, escucha! ¡Enfermería, en pie, en lucha! ¡Consultorios externos! ¡Presente! ¡Consultorios externos! ¡Presente! Como parte de su huelga, las enfermeras de todo el país decidieron radicalizar su medida de lucha. La Federación de Estas Profesionales iniciaron su lucha frontal contra el gobierno, asistiendo a la vejilia hasta la casa del presidente de la República, Ollanta Humala, la noche del miércoles 31 de julio para exigir solución a su pliego de reclamos. Hacer una llamada de atención a nuestro presidente y decirle que las enfermeras llevamos 14 días de huelga indefinida y que al no ver una posible solución a nuestras demandas, estamos pidiendo su intervención directa para solucionar estos problemas y no seguir afectando la salud del pueblo peruano. En Chimbote, las enfermeras decidieron encadenarse dentro del Hospital Acaleta como muestra de su sentido frente a la negativa del Estado peruano en respetar los acuerdos firmados para el incremento salarial y el nombramiento del personal contratado. El pan que no se lucha, se come con vergüenza. El pan que no se lucha, se come con vergüenza. La radicalización comenzó la semana pasada ya. A nivel nacional hay zonas donde se ha entregado la atención del primer nivel. Acá también se radicalizó la semana pasada retirando a enfermeras de los servicios de hospitalización y dejando solamente con el mínimo una enfermera. Pero en esta semana hemos visto el aumento de los pacientes en las diferentes áreas y se ha tenido que programar en piquetes otras enfermeras para que puedan cubrir la necesidad de los pacientes que vienen a este establecimiento a atenderse. No lo podemos abandonar, pero en casos extremos la ministra se niegue en estos días porque en estos días debe haber solución. En estos días Dios mediante debe haber solución. De no ser así, lastimosamente, a nivel nacional, se irá entregando sucesivamente y de acuerdo a un cronograma los servicios de hospitalización. Además, vienen pensando entregar algunas áreas críticas de los nosocomios como parte de la radicalización de su lucha. Ellas señalan que esta medida es perjudicial para la salud de los pacientes, pero es la vía que les queda para que el gobierno central las tome en cuenta. ¿Qué representan las cadenas el día de hoy? La cadena representa el encadenamiento en el cual nos encontramos la estabilidad laboral, el encadenamiento de nuestra nueva escala remunerativa, el encadenamiento de la salud de la población y del personal de salud, específicamente en este caso de nosotros las enfermeras, porque nosotros estamos encadenadas ante cualquier infección, encadenadas ante el actuar de cualquier enfermedad, tanto de cáncer, tanto de hepatitis, tanto del H1N1. Esto lo significa. Nosotros no solamente nos hemos encadenado, se han encadenado a nivel nacional las enfermeras, según los medios de comunicación, escritos y televisivos. Los médicos también se han encadenado. Así nos tienen nuestras autoridades, encadenadas. Otra de sus cartas a jugar para que se cumplan los acuerdos de las múltiples actas firmadas con el Ministerio de Salud fue pedirle luz verde a la primera dama, Nadine Heredia. Sabemos que Nadine es una persona muy preparada y toma decisiones acertadas y estamos apelando a su buen juicio, a su razonamiento y a su buen corazón que tenga bien decirle más bien a su esposo, nuestro presidente, que de una vez por todas solucione la problemática del sector salud, porque las consecuencias van a estar bajo la responsabilidad de ellos. Nosotros delegamos todo tipo de responsabilidad al sector salud y sí a la cartera del MinSA, al MEC, al Ejecutivo.